a trabajar aquí, a buscarle, a darle duro, cada quien tiene una diferente historia pero independientemente de la historia, que yo sé que algunas la tuvieron complicada para estar por aquí todavía le siguen luchando, la verdad es que lo más complicado y difícil será pues su gente, los que tienen por allá todavía y que los que podemos, se nos la fortuna de estar yendo y viniendo pues venimos casi casi y nos emocionamos de puro paseo pero yo sé que algunos de ustedes por allá tienen a su gente y estamos muy conscientes de que pues siguen luchando por estar cada día mejor y me da mucho gusto estar aquí precisamente porque lo que les venimos a comentar es una idea para que ustedes verdaderamente, el que quiera por supuesto pues tenga una mejor calidad de vida en todos los sentidos el trabajo es digno, servir es muy digno ahí estábamos comiendo aquí en el downtown de Chicago, ya saben que preciosidad de ciudad tienen en verdad, una pintura de ciudad estábamos comiendo y bueno, nos gusta a nosotros mucho platicar con nuestros paisanos y como aquí casi ni hay entre los meceros, garroteos, cocineros, los del ballet de parking todo el mundo es mexicano y bueno, platicamos siempre con ellos y la verdad, pues es gente muy digna gente muy trabajadora gente que normalmente hace lo que a veces los vuelos no quieren hacer aquí y gente que en verdad se entrega y que siempre es especial y corre y va y viene habrá de todo, pero en general el mexicano pues es tan apreciado aquí que le tienen celos a veces esa es la realidad de las cosas están apreciados su trabajo están apreciados su calidad de servicio están apreciados su entrega están apreciados ese valor que en ocasiones resulta ser una amenaza para los que no son tan cambiadores y por esa razón pues les pitan a ustedes la chapa a mucha gente que pues se sentían como dueños de cualquier lugar y esa es como una de las peticiones que hay por aquí ¿están de acuerdo o no? de acuerdo entonces, yo creo que vamos a partir de que de que la gente, la mayoría de la gente que está aquí en Estados Unidos es gente verdaderamente champeadora y un evento muy, muy valiosa ustedes están aquí no porque se quedaron por los trasplujados lamentándose escogieron un camino que es el camino de estar aquí en Chicago y al final de cuentas han encontrado también otras cosas seguramente maravillosas porque viajar conocer otras culturas estar en este mundo en donde también hay una grandísima tecnología hay una gran organización en el país es sumamente organizado hay muchas cosas muy, muy positivas y mal que bien ustedes decidieron cambiar y la verdad es que el cambio, señores es inminente para poder tener plenitud nadie, ninguno de nosotros podemos ser plenos si no estamos en continuo cambio el aviso de que andamos mal es cuando estás aburrido y que te provoca la aburrición la aburrición la provoca el pan con lo mismo el ser el mismo ir al mismo lugar ir al mismo trabajo ganar lo mismo no salir de donde mismo tener los mismos problemas lo mismo de lo mismo más lo mismo ¿están de acuerdo? y si nosotros estuviéramos diseñados para seguir haciendo lo mismo siempre nos sentiríamos muy bien la verdad es que no nos sentimos bien cuando seguimos con el pan con lo mismo ¿está bien o no? así que la vida misma nos invita a transformar nos invita a cambiar y esa transformación no tiene que ser a través de lo que nos anuncian muchas veces de que tienes que ir necesariamente a la universidad simple y sencillamente el cambio que se puede hacer muy rapidito en ocasiones cuenta trabajo pero es muy rapidito y muy muy beneficioso es decidir estar bien decidir estar bien estar bien no es una circunstancia del exterior es una decisión personal propia si algunos de nosotros tenemos problemas y broncas bueno con todo y la bronca podemos decidir estar muy mal o estar bien con todo y la bronca oye se te murió un pariente ¿cómo estás? me siento mal pero dentro de todo estoy bien ¿por qué? porque me pongo a pensar que esta persona me enseñó mucho porque me pongo a pensar que a partir de ahora voy a valorar tantas cosas que no entendía de esta persona a partir de hoy está en otro mundo y a partir de hoy vienen otras personas y esta persona le dio el espacio para que vinieran los demás una manera optimista de ver las cosas obvio cuando el dolor es tan grande hay que hacerle caso al dolor no hay que quedarse en él porque hay personas que yo las sigo viendo de luto y están así como no yo no puedo hacer un no no